Hola a todos y bienvenidos a un nuevo How To The Heroes Of The Storm. Soy Targaryen de Piperos.com y hoy os traigo a Malfurian Archidurida. Malfurian Archidurida y el Unicornio de Colorines otra vez. En serio, o sea, no sé qué ha pasado, pero debe ser cosa de... ...el último parche. Cada vez que hago un Try Me, aquí me aparece el unicornio este de Colorines. Y eso yo no he pagado ni nada de nada. Pero bueno, así lo veis en detalle. Es súper gracioso, no me digáis. En fin. Pero vamos a dejarnos de tonterías y vamos a centrarnos en Malfurian, que es lo importante. Malfurian es un personaje de la saga de Warcraft y es de los personajes más conocidos. Uno de los... es el archidurida más poderoso de todo el universo de Warcraft. Y fue enseñado por el mismísimo Scenarios. Además, es hermano gemelo de Illidan. Lo que pasa es que, como ya sabéis, sus caminos tomaron vertientes muy, muy, muy distintas. Malfurian es altamente respetado entre la comunidad de todos los elfos nocturnos. Y de hecho ha salvado el mundo en más de una ocasión de maneras que no todo el mundo conoce. Pero bueno, en Heroes of the Storm Malfurian va a ser unero del tipo de apoyo. Y por lo tanto va a ayudar a los aliados, ya sea curándolos o impidiendo el movimiento de los enemigos y controlando un poco el campo de batalla. No va a tener mucha vida y de hecho no va a tener mucho ataque tampoco. Pero bueno, ya veréis que eso no es un factor importante para que Malfurian haga su labor en el campo de batalla. Vamos a ir con su rasgo eróico. Su rasgo eróico es estimular, que se puede usar cada 30 segundos. Y lo que hace es que conceda al héroe aliado 100 de maná a lo largo de 10 segundos. Es una habilidad que se puede activar, ¿vale? Y simplemente clicaremos en el aliado que nosotros queramos para curarle maná. Vamos a usarlo en este Otomalfurian que me acompaña. ¿Veis? Ahí está, le sale ese aura y ya está. Y ya está regenerando maná. Como detalle importante, esta habilidad no la podemos usar nosotros mismos. Entonces, si os queréis recuperar maná, tenéis que andar con cuidado porque no vais a poder recuperarlo para vosotros. Solo vale para usarlo en aliados, ¿vale? Aclarado este detalle, vamos con las habilidades principales. Con la Q tenemos Rejuvenecer, una habilidad que cuesta 75 de maná. Se puede usar cada 7 segundos. Y lo que hace es que cura al aliado por 180 de vida al momento. Y luego a lo largo de 10 segundos lo va a ir curando 450 de salud. Esta habilidad es, yo creo, una de las más características, por lo menos, que tiene Malfurian. Que es que hace una curación inicial y luego esa curación pequeña, lo que en realidad se va extendiendo a lo largo del tiempo. Y cura muchísimo más cuanto más tiempo pasa. Esta habilidad, de hecho, en los niveles más altos, está bien para curar a los aliados cuando ya están fuera del combate. ¿Por qué? Porque la cura inicial de la habilidad es muy pequeña en comparación con lo que cura a lo largo del tiempo. Así que, o sea, está bien para proteger a los aliados. Pero que sepáis que aún así no les va a curar tanto como si fuese Uther, por ejemplo. Con la W pasamos ahora a Fuego Lunar. Cuesta 20 de maná y se puede usar cada 3 segundos. Y es un área de efecto. Hace 130 daños, los animamos en el área de objetivo y lo revela durante 2 segundos. Esta habilidad es bastante spameable, pues solo cuesta 20 de maná. Y es un pequeño área, ¿vale? Que simplemente sale ese fuego y lo lanza. Entonces todo lo que esté ahí le va a hacer daño. Y además va a ser revelado. Que va a ser revelado quiere decir que si con esta habilidad golpeamos a héroes que son invisibles, como Fertull o como Nova, pues los vamos a volver visibles durante un par de segundos. ¿Vale? Luego, aparte de eso, tenemos la E. La E son raíces enredadoras, cuesta 75 de maná. Se puede sacar 12 segundos. Y lo que hace es que enraiza a los enemigos en el área de objetivo durante 1,5 segundos. Y les hace un poco de daño. Lo importante de esta habilidad es que al usarla, ¿veis el círculo pequeño? Ahí es donde la habilidad empieza. Y luego se expande hacia el área más grande que veis. De tal forma que solo quedarán enraizados al principio los héroes que quedan atrapados en el circulito pequeño. Con lo cual, si estáis atentos y estáis jugando contra un Malfurion, una vez veis que lanza esa habilidad y veis ese círculo pequeño, podréis intentar escapar de ese área más grande. Entonces, ahí como veis, bueno, aparte de eso, el tren este que sale realmente es de un talento. ¿Vale? Creo que a veces me da un tren. Pero bueno, eso no viene a cuento ahora. La cosa es esta habilidad, por lo tanto, si queréis atrapar a alguien seguro, seguro, tienes que apuntar y lanzar la habilidad para atrapar un círculo pequeño. Y luego, bueno, si tenéis suerte y hay varios héroes alrededor, los atraparéis con el área que se va expandiendo. ¿Vale? Esta es la otra habilidad que es de las más características que tiene Malfurion, sin lugar a dudas. Y bueno, vamos ahora con sus habilidades heroicas. Primero le vamos a enseñar tranquilidad. Tranquilidad cuesta 100 de maná. Se puede usar cada 100 segundos. Y simplemente es una cura en área, ¿vale? En todo ese área que veis ahí, en ese radio enorme, que hace 130... cura 130 de salud por segundo durante 10 segundos. O sea, que cuando lo usemos durante 10 segundos, vamos a estar curando a todos los aliados. Y además nos vamos a poder mover. También podemos usar habilidades mientras estamos usando tranquilidad. Así que... O sea, no es que estemos totalmente impedidos y sin hacer nada. ¿Vale? También nos vamos a curar nosotros, ¿vale? Entonces si nos pegan, veis ahí que nos estamos curando. Así que nada, para que no sepáis. Y bueno, esta es tranquilidad. Una habilidad muy básica. Habilidad para hacer de curandero a muerte. Para curar un montón. Y perfecta para... Si nuestro equipo necesita sobrevivir durante más tiempo en la batalla. Vamos ahora con la otra habilidad heroica. Que es el Sueño del Crepúsculo. Sueño del Crepúsculo cuesta 100 de maná. Se puede usar cada 90 segundos. Y lo que hace es que después de un pequeño tiempo... Explota, más o menos. Haciendo 460 de daño en área. En el área grande, rodando a Malfurion. Y los enemigos golpeados son silenciados durante 3 segundos. Este es un Burst de daño en plan a lo bruto. Ahí que simplemente explota ahí a la bestia. Y hace daño en todo ese área grande que veis. Ya está. Entonces lo bueno que tiene esta habilidad además es que... Va a silenciar a los enemigos impidiéndoles así usar cualquier habilidad. Además el daño extra que viene puede venir muy bien para justo derrotar... A esos héroes especialistas o asesinos. Que se suelen escapar con muy poquita vida. Y bueno, estas son las habilidades. Vamos a ver ahora cómo sería con un poco de combate. Sueño de Crepúsculo es para una build de Malfurion un poco más agresiva. Donde spameemos más el fuego lunar y donde el fuego lunar haga mucho más daño. Así que con esta habilidad, con la W, podemos ir haciéndole daño todo el rato. Ya sea a los esbirros, al héroe... A otra vez a los esbirros... Simplemente es para hacer daño puro y duro. Si hay un ceratulo o una nova, serán efectivos en especial. Porque veis el ojo ese que le sale encima de arzas. Eso es que está siendo revelado. Entonces si se hiciera invisible por cualquier razón o cualquier otra habilidad, simplemente le veríamos. Con la Q podemos curar a Malfurion, como veis. Y podemos ir curando a nuestros aliados según se vayan acercando. Es una habilidad súper, súper útil, de verdad. Creo que tenéis que tener cuidado que no va a ser una cura instantánea. O sea, recordad como os he dicho, como curamos a un esbirro también, que se van a curar más cuanto más tiempo pase. Hasta un máximo, obviamente. Pero bueno. Y luego con la E podemos ir, eso, atrapar a los enemigos. Y como veis, se han quedado, se han usado unas raíces y se queda atrapado. Así, lo usamos otra vez. Entonces, el círculo pequeño quedará enraizado instantáneamente. Mientras que si lo lanzamos, por ejemplo, aquí, no le va a atrapar ahora. Pero una vez lleguen las hierbas justo hasta él, va a quedar inmovilizado. Con la R, como ya os he dicho antes, es un boost justo para arrematar a los enemigos cuando les quede poca vida. Mientras que de la otra forma, tranquilidad. Tranquilidad es una habilidad que nos va a permitir curar. Y no solo nos va a curar a nosotros, a nuestros seres aliados, sino que también los esbirros van a ser curados. Así que también para pushear las líneas con nuestros campos de mercenarios, nos va a venir estupendamente. Aquí vamos a curar a Malfurion, al otro Malfurion. Todo está lleno de Malfurion. Y bueno, ahí hacemos un poco de daño. Y cuando activamos la habilidad, como os he dicho, como podéis seguir usando habilidades, podemos seguir curando al otro Malfurion de nuevo. Mientras contamos habilidades, inmovilizamos. Vamos, básicamente, cuando usamos esta habilidad, es bastante difícil que maten a nuestros aliados. Salvo que el equipo rival te haga mucho daño. Con la D, como os he dicho antes, recuperamos los enemigos de nuestros aliados. Y esto puede venir estupendamente para héroes que gastan mucho de mana muy rápido, como pueden ser casi todos los asesinos. Ceratul, Onova o cualquiera de ellos, en un momento spameando habilidades para hacer daño, se quedan sin mana. Así que bueno, este ha sido Malfurion. Soy Itanarian de Piperos.com. Si os ha gustado, dejarle un like al vídeo. Y suscribiros al canal para mantenernos al tanto de toda la información de Heroes of the Storm. Un saludo y hasta luego.